Nos convertimos en las decisiones que tomamos. Son en esos momentos de frustración donde sentimos y nos preguntamos dónde está Dios. Esta situación difícil que estás viviendo no es el fin. El fin es lo que Dios te prometió. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.